Voy a tratar de hacer una traducción primitiva de uno de los videos que me cambiaron la vida. Si encuentras de alguna manera, algún valor y te toca este video de alguna forma y crees que alguien que conozca lo pueda necesitar, te pido de corazón que lo comparta. ¿Y de qué se trata el video? Este fue uno de los videos que me cambió a mí la vida por parte de Gary V, una de las personas que más me motiva a ser una mejor versión de mí todos los días. Y es de esta manera. Imagina que de aquí a dos años, cinco años, diez años, veinte años, lo que sea, logras alcanzar un nivel de riqueza en la cual no tienes que preocuparte más por dinero. Y no estamos hablando de tener cinco millones de dólares o tener un negocio multimillonario o haberte ganado la lotería o haber invertido en algo nuevo y ahora tener millones de dólares. No estamos hablando de eso. Estamos hablando del nivel número uno de libertad financiera, donde tus ingresos pasivos cubren todos tus gastos básicos mensuales. En ese preciso momento estás retirado. No tienes que esperar a los 60, 65 años. Puedes retirarte en ese momento, ya sea porque tienes inversiones y los dividendos pagan tus gastos básicos o que sea porque tienes bastantes propiedades de bienes raíces que el flujo de caja paga por tus gastos básicos o que tienes un negocio que gasta lo suficiente o gana lo suficiente para cubrir tus gastos básicos. Imagínate que llegaste ya a ese punto. Primero de todo, felicidades, porque ya perteneces al 1%. Y a pesar de todo, no es tan difícil como creemos. Pero aquí viene la parte interesante de el mensaje. En el momento en que llegas a ese punto en que tus ingresos pasivos cubren tus gastos básicos, ya puedes retirarte. ¿Qué vas a hacer? Si tienes que hacer algo que realmente te apasiona, algo por lo que de verdad te levantas con gana por la mañana, no como te levantas para ir al trabajo o como te levantas para ir a el negocio que tienes que no te gusta tanto. Imagina qué es lo que estuvieras haciendo realmente porque te apasiona y por qué no lo empiezas a hacer mañana, poquito a poco. Y entonces, en unos años, vas a estar viviendo la vida de tus sueños. Yo sé que en unos pocos años, yo voy a estar en ese punto en el cual comencé hace unos pocos años, cuando vi el mensaje de Gary V. Déjame saber, si quieres, en los comentarios, cuál es ese trabajo o esa pasión que tienes que vas a estar haciendo cuando llegues a ese punto. Se te quiere. Chao, chao.